Señoras y señores, El Divorcio se están presentando acá en el metro. Ayer tuvieron una noche, tuvieron una función el viernes también. Hoy hay otra función y están acá. Deben estar re felices que lo hicimos levantar temprano después de una función de sábado. Y ya están, vinieron. Ellos son Luciano Castro, Pablo Ramos, Nathalie Pérez y Carla Conte. Muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Estaba desayada, desentrada. ¿Qué se le hicieron? Buenos días, buenos días, buenos días. Nos llegamos. Bien, está bien, está perfecto. Qué lindo. Entra a triunfar, metieron. No, 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 comimos temprano, nos acostamos temprano. Somos gente grande. Cada uno se duerme la hora que puede, ¿no? Pero bueno. Somos gente grande, frase que yo aplico muchas veces. 12 y cuarto ya estamos. Con la cantidad de planes nocturnos que había ayer en Montevideo, a dormir derecho. Ninguno sabíamos, mirá. No, no sabíamos mucho. No, 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 no se invitaron. No, además, este, bueno, gente de la producción fue a ver la obra, nos dijeron que fue espectacular, teatro lleno, y hoy tenemos otra función. Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos. Sí, 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 vamos. Mire, esto es así. ¿Dónde voy yo? No tengo cartelitos porque Mirta debe tener, pero nosotros no. ¿Cómo es? Así que ubíquense donde ustedes quieran. Ahí voy yo, Luciano, eso es lo único que sé. Cuando están las cartas vamos Luis y yo. Esto es lo que te puedo decir. Sí, yo voy acá. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo está pasando en Uruguay? Bien, la verdad que es joya Luis. Estamos comiendo rico. Qué lindo esto. ¿Eso te gusta? ¿Me lo puedo tomar? Muy vintage. Muy lindo. Ya me ponen como padre. Ya, ya. Le voy a regalar una taza a Carla Conte. Sí, por favor, gracias. Marcelo, más tendrían que hacer. Descontámela. Ay, qué lindo. Y ya está. Yo como la que usábamos para ir al cole. Amo, sí, amo esto. Como de latina. Mirá, es una de las obras. Son nostálgicos, son de... Porque, a ver, nosotros somos un país que es muy característico. Tienen un día que festeja la nostalgia. Exacto. Y es el día del año donde la gente sale más. Sí, sí. Está comprobado. El día que sale más es el 24 de agosto de la noche, la noche de la nostalgia. Que es el día previo a un feriado nacional, que es la Declaratoria de la Independencia. Que nadie se acuerda. No importa, o sea, ya no se acuerda el feriado, dos días. Y si pegan un fin de semana, son cuatro o cinco días de vacaciones. Sí, pero... ¿Cómo pega la nostalgia a ustedes? ¿Son nostalgiosos? Yo sí. Yo un domingo de tarde empezaba a mirar videos de hace... No, qué triste. Yo foto, porque ya con los videos, o sea, con el tema que es el VHS ya no está más. ¿Cómo, Nathalie? Bueno, los videos que pongo de mi vida son en VHS. Hay que digitalizarlos. Y de, Nathalie, me pasa igual. Entonces, videos no veo, pero sí me encanta el momento del domingo llegar a la casa de la abuela y sacar las fotos. Ah, muy bien. Y decir, está bueno revelar fotos para tener esos recuerdos. Siento que un poco se perdió todo eso. Las tuyas son todos color, ¿no? Tus fotos. Sí, las mías. ¿Vos también tenés blanco y negro? Mucho blanco y negro. No tengo. Pero yo le pregunto a mamá, mamá, ¿de qué color era este saquito? No, lo más triste es cuando le decía a tu hijo, mirá, papá. Sí, soy yo, hijo, soy yo. No podés serlo, papá. ¿Se burlan de la ropa? No, todo el tiempo me pasa. Me pasa hoy. Vi un caso de amigos en los amigos y me dijo, ¿y esa ropa, papá? Ahora volvió. Ahora volvió. Bueno, pero viste que en esa época era lo máximo. Che, coma, no es comer. No, yo te creo que es tranquilo que es Luciano acá. Oiga, pero viste, mucha gente relaciona la nostalgia con la tristeza y no tiene por qué ser. No, nada que ver. No es así, no, para mí no, no. Bueno, pero hay como una melancolía, como que te puedes llevar la nostalgia, abrís la puertita y podés terminar. Está bien, pero... Pero en medio de tanguero, ¿no? En medio de tanguero. Sí, sí. En medio de tanguero. Yo tengo nostalgia con un montón de cosas que me acuerdo bien y me pongo contento y otras que por mí no tanto, pero no me angustio. ¿No te pasa a vos? Yo en general me angustio. Pero recién hablábamos del VHS. Las teles cuadradas, ¿lo quieren las teles cuadradas? Ni te digo a la blanco y negro que yo no llegué, pero digo, ahora tenemos todos esos plasmas gigantes. No teníamos que parar para cambiar de canal. Por supuesto. Y que no te pegue una patada, que no te pegue una patada como Brooklyn. Y uno arriba en el techo, corriendo la antena. ¡Ahí, ahí! Y ya se había pasado, ¿no? ¡No, volvé, volvé, volvé! ¿A dónde querés que vuelva? ¡No las podés dejar en el mismo lugar! Y después aprendimos a abrir cajas fuertes porque el horizontal, ¿te acordás? Ah, no sé qué te dedicaste vos, nosotros no. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Había una perilla que había el horizontal. La imagen empezaba a bajar así. Entonces vos tenías que ir calculando bien, bien ahí, paró. Y ahí lo ha dejado. No, no lo cubro, no lo cubro. Che, qué viejo que estoy. No, no, yo... Pará, empecemos de vuelta porque se te va a caer. Y estaba... Tienes razón. ¿Cómo estuvo anoche? ¡Bien! ¡Espetacular! Muy bien, espectacular. Así que se fueron de joda después de la fusión. ¡No, no! ¡No rompieron todo! ¡No, no! ¡Divino! ¡Qué maravilla! Vimos al Vic de la fiesta de No te va a gustar y le pegamos hasta acá, derecho. ¡Hermoso! Sí, sí. ¡Ah, es de todo completo! No, no, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Sí, sí, sí. Bueno, pero a ver, el otro día, el otro día, lo hablamos con Natalie y con Carla en algo contigo, el otro día te mandaste una. ¿Qué dices? Que dijiste que el público uruguayo es medio como que era mejor que el argentino. ¡Opa! Como que más exigente. Dijiste que fue lo que... No vas a poder volver. ¿Cómo fue lo que dijiste? Más exigente. ¿Tienes notar que gordos? En serio. Quedate en Uruguay, Luciano. No, 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 no dije eso. Dije que vivo en una sociedad que es mucho más careta, pero la sociedad, no el público. No, pero no es fuerte. Ah, ¿no hablabas del público? No, no, la sociedad en sí, no, 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 muchas veces, muchas cosas, una vez que suceden se... Che, basta de esto, basta, basta de esto, pero ya pasó, ya pasó, ya la pasaste como el otro vos, aquel, el otro, ya murieron 32, basta de esto, basta de esto. Y eso a veces me molesta, me parece que... Y también cuando decimos basta de esto, no es basta, sigue sucediendo. A eso me refería, no hablaba del público, no, no puedo reducir todo lo que pasa en un país, un público de teatro sería un miserable. Pero bueno, que está bien que cada uno piense y saque la conclusión que quiera, porque también eso vale, que cada uno diga y opine. Yo me acuerdo cuando no se podía ni decir ni opinar, así que prefiero que sigan diciendo y opinando, así me tengan que pegar. Tremendo. Pero pudieron pasear, conocer, recorrer un poco, como te digo. Conocemos, conocemos. Vinimos en otras oportunidades. Ayer fuimos, bajamos a la Rambla, yo no. Bajamos a la Rambla. ¿A dónde? ¿En qué altura? Bajamos, tuvimos la suerte que estaba, ¿cómo se llama la fiesta? Ah, América Roxas. No, el Teletón, el Teletón. ¿Teletón? Ah, América, dije eso. No, pero están hablando de la Teletón. Sí. Ah, la Teletón. Y bajamos por suerte y había 3 millones de personas. 3 millones de personas, llegamos y nos dimos la vuelta y volvimos. Y salís con Luciano que a tres cuadras le dicen, ¡Luciano! Él asistó su musculatura. Se lo ve de cosas desapercibidas, ¿no? Sí, sí, sí. Y allá, todas corriendo. Bueno, bueno, está muy bien. ¿A qué hora es la función hoy? A las 4 de la tarde. A las 19. No querían volverse. Te pido, por favor. A las 19, a las 19. A las 19. Un ratito para descansar. Quedan poquitas, ¿eh? Nos enteramos recién. Un ratito para descansar. Sí. Para hoy. ¿La querés comprar? Sí. ¿Cuántas? Cien. Bueno, déjame. Y las revendés, Luis. Bueno, después te cuento. Dale, después me vemos. Ahí está, mirá. Aparte, se las lleva todas, Luisito. A la hora que venís al canal, está Luisito. Está al aire. Bueno, yo le hiciste bien la tele y le dije, ¿también está los domingos hasta ahora? Bueno, Pablo, te voy a contar un dato. Viste que allá está la zona del vestuario. Atrás del vestuario está el cuarto de Luis. Ahí vive, ¿no? Ah, un cuartito de la tele y le cocina. Es un monamiento, pero le alcanza. Con una revendida me hicieron algo que no podía creer. Me dicen, si venden el canal, estás en el inventario. Es verdad. Bueno, está bien. Habla bien de vos. Y no sé si habla bien. Y sí, laburando, vigente. La gente te debe bancar, entonces eso está bueno. Dale, muchas gracias. Hablemos ustedes, porque están acá. Bueno, el público uruguayo... No, mentira. No, pará. Hay que decir algo. El público uruguayo nos emocionó. O sea, la manera en la que ayer y antes de ayer se levantó, apenas terminó la función, aplaudirnos, o sea, fue emocionante, de verdad. Hermoso, hermoso. Más allá que hacer la obra es hermoso y escuchar las risas durante toda la función. Uno le llena al alma, pero así como termina la función, todos parándose a aplaudir, decís... Y sentís que es la obra puntual en sí o el hecho de que vengan de Argentina y a ustedes, en este caso, no los podamos ver tan seguido, hace que también se valore un poco más todo lo que hacen. No, uno entra ahí, claro, a disfrutar el cuento. Entrás en un viaje cuando entras al teatro. No, yo creo que es la obra, es que la pasaron bien. Es la obra, es la obra. Sí, sí, es la obra. ¿Es un elenco que tiene algún ritual? Un montón de rituales tenemos. Sí, un montón. Tenemos rituales que andamos compartiendo por las redes, de menear antes de arrancar. Sabemos lo que nos levanta para llegar al escenario como tenemos que llegar, aunque después las cosas no salgan como queremos, pero sabemos cómo llegar al escenario en el estado que queremos. Arriba. Así que cuando se empieza a hacer una musiquita... Compartimos, ponemos música, bailamos, hacemos carabocos, hacemos pavadas... Ponemos una canción que le guste a cada uno, compartimos... Musicalizadora, ponemos la música a cada uno. Bueno, sí, tenemos un par de cosas. ¿Comen, toman antes de entrar a la función? No, no, no. Ayer se ve una merienda uruguaya deliciosa con un requesón. Un requesón. Bienvenido. El vaso de leche. Lo que yo amo es el queso. Y te llevas el vaso para Argentina. Por supuesto. Y tengo que llevarle uno a mi hija y se los hice probar a todos, que no la conocían. ¿O no? Hermoso. ¿Escucharon? Si estaban acá, los nombrábamos. El de vaso de vidrio, guiño, guiño. Hablamos con Carla después. Le hablo con Carla. Carla, yo te prometo que el porcentaje tuyo está. Perfecto. Te lo mandamos igual a Buenos Aires. Bueno, el queso del vaso de vidrio, que lo quiere un montón. Bueno, perdón. Manden a esa dirección en Buenos Aires. Para, sin dar marca, porque si no nos vamos a mandar el lío. Pero ¿hay algún producto, aparte de este que mencionás, que en Uruguay lo disfrutes mucho más que en Argentina? Sí, sí. El dulce de leche. Sí. El dulce de leche. Hay una línea. La manteca. Igual que el riqueso. Igual que el riqueso. Claro, exactamente, bueno. De hecho, no consumo lácteos allá. Y venir acá, ir a... Chobur con frutita de durazo. ¿La yerba? Lo amo. La yerba. El tipo de yerba es muy distinto, ¿no? ¿Le gusta más la yerba acá? Acá no tiene palito, tenemos palito en la yerba. Es otro, no sé si me gusta más, es diferente, me gusta. Me gusta acá tanto probar. ¿Y son de preparar en el mate a la uruguaya o no? No. No. El mate que se deja la montañita, que después se da huevo. No, no, eso se hizo siempre. Y aparte, ustedes hierven el agua, ¿no? Siempre hicieron la montañita. Claro. Ustedes hierven el agua, nosotros no. ¿Cómo? ¿Es que toma con agua fría? No, agua caliente, pero sin agua que no llegue a hervir. Ah, vos decís que... Ah, vos decís que... Ah, no, está bien. Sí, 80, ¿no? Seguro, no, que no reviente. No, no. Si no, no está bueno. No está bueno para nada. Ustedes la hierven y la dejan enfriar un poquito y después la ponen. Nosotros no, porque te lavan. Nuestra yerba es diferente, entonces sí se lava. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Préstame el mate. Préstame el mate de Borneo, más gran mate. Quiero ver la montanita esa famosa. Seguro. Ahí la montañita. Tenemos la montañita. Acá tenemos la montañita. A ver, muéstranme. Primero que nada termo, pava no. No, a mí igual me gusta. La nostalgia y yo me compraron una pava. Qué amigo de los yanquis que son con el Stanley. Pongámosle, pongámosle nomás, que no es tan pesado este mate. Pongámosle. Le ponemos la yerba con un poquito así, con un repechito. Sí, sí, nada. Le pones agua tibia primero. Sí. Porque si no, ¿qué más la yerba? Sí, eso yo lo hago. Agua tibia. Después, ¿perdón? No, no, yo dije que... Después de esa agua tibia hincha un poquito la yerba mientras está calentando la otra. Después le pones un poquito más caliente y ahí le pones la bombilla. Y entras a tomar. Cuando ves que ya no tiene espumita, cuando le pones el agua, haces así y le das una vueltita. ¿Esa es la cinchada? Esta es la vueltita. La vuelta. La vuelta. La vuelta al mat. La vuelta al mat. Cuando queda lavado. ¿Se hinchar? No sé qué cinchar. No, se hincha la yerba primero. Ah, hincha. Después de la vuelta. Cinchar. No, no. De acuerdo. Caballos. Mirá que bien, para no ser un invento de ustedes, Emilio Maneja, ¿no? Perdón, ¿de quién es el invento del mate? El mate es argentino. Ah, mirá. ¿Y el dulce de leche? ¿El dulce de leche o el argentino? ¿El tango? El tango es argentino. Yo no quiero meter en un quilombo. Ya te metiste en todos. Ya te metiste, Pablo. Ya te metiste. Yo no quería meterme en este quilombo. Chicos, en serio. Pablo, me parece que nos conocemos hace muchos años. Yo también. Y por eso digo, hay que reconocer. Está bien, ustedes lo hacen mejor. Chicos, el leche con azúcar hervida. Es una pavada. Lo mismo lo hicimos juntos. Yo he estado en mundiales de dulce de leche. ¿Cómo? Yo he estado en mundiales de dulce de leche. ¿Y quién ganó? No, argentina. ¿Pero cómo? Con dulce de leche, no voy a dar la marca, pero que es mi dulce de leche fanático. Soy enfermo de ese dulce de leche, que fue el que ganó el mundial. Y es marplatense. Ahí va. El señor. ¿Qué significa que había un mundial de dulce de leche? Ahí va todos los años el mundial de dulce de leche. ¿Y Uruguay se presentó? Muchas veces. Ah. Sí. Muchas veces. No, sí, salió segundo muchas veces. Después ganó, pero después volvió a ganar otra vez a Argentina. Bueno. No, te digo porque el único que puede hablar es dulce de leche. El mate no tiene que ver. El señor pide dulce de leche. Yo como solo dulce de leche, no hay otro sabor. La cucharada se come. Así es, panqueque de dulce de leche. Ah, y Luciano solo de lo de leche. Solo. Pero bueno, pero panqueque no. Y puede ser, algo que lo acompañe puede ser, pero dulce de leche. Hay un lugar acá en Uruguay, en Punta del Este, hay un lugar que se comen unos panqueques de dulce de leche. Va, ahí en muchos lugares. Bueno, ¿vos viste el postre que hay para hoy? Menos mal que no lo viste porque... ¿No viste postre? No, no lo viste. Repartimos Luciano y yo a Medias y ustedes... ¿Qué hicieron con el postre de Luciano? Está muy viva. Sí, pero está guardado. ¿Le gustan los canelones? Porque tenía miedo que Luciano se los robara. ¿No a Medias que son argentinos los canelones? Son argentinos. Ah, mirá. No sabía. Bueno, me estoy entrando ahora. Bueno, y hablando de mundial, porque se viene el mundial de gato. Déjame decirte algo. Francesco Luis Argentino. No lo queríamos decir. No lo queríamos decir, pero bueno, queríamos. Bueno, señor, vamos a hacer una pausa larga. Este... No, y Messi no nació en Rosario, Colonia. Totalmente. Messi nació en Tacuarembó. Ah, Tacuarembó. Porque ahora capaz que Gardel es argentino. Pero Natalia Oreiro sí es argentina. Pero... Y La Por también, ¿no? La Por no. No, La Por es un guaje. Y para acá, ¿y China? Mira cómo se devolvieron. China es argentina, me parece, ¿o no? China es Zorrilla. Sí. Es argentina. Hablando en serio, ¿sabéis quién es argentino? ¿Quién nació en Argentina, de verdad? Fernando Mulera. Y otro que nació en Argentina es Pablo Cuevas, el tenista uruguayo. Nació en Argentina. Terrible arquero, Mulera, por favor. ¿Mulera? Terrible arquero. Es argentino. ¿Es argentino de verdad? Nació en Argentina, claro. Sí, sí, sí. De verdad, de verdad. Ah, Nera y Cuevas, los dos nació en Argentina. Terrible arquero. Luciano, lo hablamos en serio. Este es un guapo. No, pero te digo en serio, para mí es terrible arquero. ¿Cuánto tiempo fue arquero de... Y cómo sigue, sigue siendo. Tres mundiales, pudo. Bueno, para, Nathalie, ahí está, me interesa esto. Viene el Mundial. Sí. ¿No te interesa en lo más mínimo? No, ¿cómo que no? Obvio. Ah, como dijeron, como que no te importaba el fútbol. No, no, justo estaban hablando de... No, justamente, conjuntamente de un jugador que ella no conoce, claro. Pero viene el Mundial, los partidos lo mirás, luchás por Argentina, vamos a Argentina. Sí, obvio, por supuesto. Banderita en la cara, todo. Completo. Esto es pura y exclusivamente responsabilidad de la producción. Siempre lo aclaramos con Lali, por la duda que no hay algún bolonqui. Marcelo Garmendia, vive en... No, no está tan hecho. Usted, ahora muy unido, mucho abrazo. Después de esto quiero ver si continúa. Se va a pudrir, no sé tanto. Cada uno de ustedes va a tener que levantar un cartel con la cara de los compañeros del elenco que consideren que son representantes de las cosas que le vamos a decir. Ok. O sea, agarramos, vemos que hay. Que son muchos. Cada uno tiene las tres caras de los demás. No hay mucha ciencia. Ahí va. No, yo tengo mi cara acá. Yo tengo la mía. Ah, entonces está mal. Cámbiase. Tiene que sacársela de ustedes. Dame un Luciano Castro. Dame un Castro. Toma, te doy un rabo. Como la figurita del mundial, ¿no? Seguro. Yo tengo todos. ¿Estamos pronto? Ahora sí. Ahora sí estamos bien. Ahora sí. Bueno, arrancamos. Esa es mi mujer. Pum, para arriba. Si hay que hacer una fiesta, ¿a quién elegiría para que la organice? ¿Para qué? Para que la organice, la fiesta. Ay, Natalie. Bueno, bien, bien. Tres uno. Sí, sí. Es que no se puede adaptar a sí mismo. Ella porque no se pudo decir así nunca. Pero sabe que yo la acompaño en todas. ¿Quién hizo esta pregunta? No, de que la hiciste vos, ya sabemos. Es bravo. Ahora empieza a explicar. ¿Ustedes quieren decir? Ya sabemos dónde vivís. Acaba de decir dónde vive. Acá, en el canal. Acá. Vive en el canal. Pueden contar, pará, ¿pueden contar por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué ella? No, porque tiene, porque es la más joven. Porque es la más joven. Tiene contactos. Tiene contactos, tiene relación con la música. Ella es la que trae el parlante, la que pone la música. Es porque le gusta la joda más que la... Ese es lo más padre, lo de con esa calzada. Todos los otros eran. No, bueno. Bueno, fue el cumpleaños el viernes y todavía no sabemos qué hizo en la madrugada. Feliz cumple. ¿Cómo no sabemos qué? ¿Cómo pará? ¿Cómo? La perdimos. Le perdimos el rastro y no sabemos dónde... Pero lo importante fue que llegó al escenario, al horario y la rompió como siempre. Está perfecto. Está bien. ¿Quién para ustedes es el más probable que pueda terminar preso? Yo no estoy acá, chicos. No me tengo a mí mismo. Dame el mío. No, yo no creo, no creo, no creo a ningún. No, es un montón. No, no creo. Bueno, pero pará, pará. Unas horas en la comisaría. Unas horas. No, yo creo que todos tienen la misma posibilidad. Alta o baja. Creo que la nena también puede ser. ¿Probabilidad elevada o probabilidad pequeña? Todos tenemos la misma posibilidad de quedar presos. Todos estamos al límite de estar presos casi siempre, es verdad. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es el más celoso o celosa? Ah, no sé. No miren, no se copien. ¿No? No, perdón. Pablo, no. Me retó, me retó. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. ¿Celoso de qué? En general. Bueno, celoso. Luciano, Luciano. Sí, eso, poneme a mí. Es que ya te puse. Cuando no sabemos qué contestar, lo ponemos a luz. Si tuvieran que irse un mes a una isla desierta y solo pueden llevarse a alguien del elenco, ¿a quién elegirán? No, yo soy uno, a mí no me lleva nadie. Yo solo, claro. No, uno, Pablo, uno. No, no, no. El juego es que es uno. No, es un revo. Carla, a ver, Carla, Natalia, 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 Natalia. Ay, Bici. Qué chotas que son. ¿Quién es más probable que cuente un secreto? Tanto no nos conocemos, ¿eh? Que cuente un secreto, pero hemos tenido charlas. Mejor que nadie cuente. No, pero no, no. No, pero que cuente un secreto propio, como que cuente. Claro, que revele un secreto. Ah, es a la Conte. Estoy de acuerdo. Es a la Conte. Así soy yo, bueno. Está todo de acuerdo. Una borragia, te dijo algo así. ¿Quién tiene más cábalas? Sí, puedo. Se puede hacer cargo, Luciano. Sí, me puedo hacer cargo. Bien. Cábalas que pueden llegar a hacer un toque. Luciano, cábalas que pueden llegar a hacer un toque. No, 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 no. Pero cábalas son... Como rutinas. Son, claro, rutinas. Llegaron a Montevideo, perdieron la billetera, no hay tarjeta, no hay efectivo. ¿A quién le pedís un préstamo? A Natalie seguro que no, entonces... A Luciano. A mí, a mí. Vamos, Luciano. Bien, Luciano. Luciano. Bien, bien. Natalie, no por canuta, sino porque nunca tiene plata, ese es el tema. Que no parezca que es porque es miserable, no. Nunca tiene un sope. ¿Quién es el más probable que se olvide de los cumpleaños? Y agregamos otro tipo de fechas también. Pero ¿quién es el más distraído en ese sentido? ¿Vos estás? Te voy a votar a votar. Yo también me olvidaría, votame si querés. Para mí soy yo. Votame, votame. Yo me olvidé el cumpleaños de mi mamá. Pablo, Natalie, no a todos. Para mí soy yo, para mí soy yo. Bueno, cada uno me gustó. Natalie, marchate con Carla. Asado del elenco. Luciano. ¿A quién mandás a hacer las compras? Ah, a las compras. ¿A las compras? Te apuraste, Pablo. Yo resté, yo resté. ¿Vos restás? Las compras, yo lo mando a Pablo a hacer las compras. Luciano hace unos asados muy buenos. Yo sí, eso sí. Todavía no hizo para este elenco. Si la mandamos a la negra, compra para el 70, para el 70, como tres. Así que quizá comemos el verano. Pero sí, está bien. A mí no me manden. Vas a hacer un asado, me lo han perdido mucho asado. De la parrilla se ocupa el Luciano, seguro. Sí, sí. ¿Carbón o leña, Luciano? Yo le pongo un poco de carbón, pero le pongo mucho quebracho. Entonces, el carbón más que nada para que me mantenga vivo el quebracho. Muy bien. Sí, el brazo. Gracias. Lo dejaste de cara, mirá. Lo dejaste láseos a todos. Escuchá, ¿quién es el más torpe? Yo agregaría el más torpe o el más despistado. ¿Pone votarte? Votame, votame. Votame, votame. Ayer se chocó en el saludo con una mesa. Con una mesa. Te votamos, Hugo. Cuando terminó la función. No, me clavé una mesa. Menos más que le pegué acá. Casi va a estar atorpe. Vamos. Casi va a estar atorpe. Bueno, y la última. Problema de amor, problema de pareja. Y hay que pedirle un consejo. ¿A quién? Yo me quiero ir. Pará, Luciano. No, pará. ¿A quién? ¡Ay! No. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué señal! Sal de aquí, maldito espíritu. Sal de aquí. No, no, no. ¿Un consejo de amor a quién? ¿A quién le pedí a Pablo? Pablo. Mucho Pablo. Quédate con mucha experiencia. Bien, Pablo. Bien, Pablo. Vamos a Pablo, el hombre con más experiencia. Yo les pido hasta consejos porque no tienen nada que ver con el amor. Consultorio sentimental, anoten este número. 11, 6. Acá abajo, acá abajo va a salir. Va a aparecer el número. ¿El hitch de los tiempos modernos? Totalmente. Creo que les guste. ¿Cuándo me sirven? No, sí, sí. Es un homenaje a los siracundos que son argentinos. No, eso te iba a decir porque te veía venir, son uruguayos de paisandú. Están ahí nomás. Están ahí, esto, mirá. Podría por dos cuadras. Acá no. Después, sí. ¿Hasta dónde llega la rontera? No, bueno. Pero hay que cruzar el río, era nomás. Era ahí, cruzado el río Uruguay y ya estaba. Bueno. ¿Por qué a Luciano no le sirven? No, no, porque soy nuevo, porque soy nuevo. Está discriminado. ¿Por qué? No, se sirvieron y te las... Bueno. No fueron rivales. Hay más, hay más. Ya vienen. No puedo rivales. ¿Qué, te desea estos canelos? ¿Les gustó o les gustó? Están muy ricos. Muy buenos, Marcelo, muy buenos, eh. No, Marcelo, ¿verdad? Buen apetito a todos. Muy buenos. Sí, buen apetito. Natalie, ¿vos querías decir algo? No, no, chula, que están bárbaros. Ah, no. Quería invitarlos al teatro. Ese goce. No, y quería decir también, viste, que cuando son caseros los canelones como que son muy livianos, entonces uno puede comerse varios. No, invitarlos al teatro, a que vengan. Hoy es a las 7 de la función, ¿no? Sí. A las 7 de la tarde. Red ticket. Red ticket. Venga puntuales, eh, porque ayer empezamos un poco tarde. Uy, es un poco tarde, sí. O los esperamos directamente a 7 y media. Pará, ¿y en Argentina es puntual en ese sentido? Sí, recono. Agarrar a la mujer arrancamos. Y aparte ya hay una tradición que una vez que empezó la función... No podés entrar. No podés entrar. Mirá, acá pasa en el teatro. Igual, pero no es tele. Claro, claro. Realmente, estar en el medio de un acto y que... Es acá, seguro. Corta un poco la concha. Distrae, ¿entendés? No pasa nada igual. Pero sí, la puntualidad en el teatro es importante. No, sobre todo para las personas que llegaron más temprano es como un respeto a esa persona. Ustedes también, igual, arriba de ver que hay movimientos cuando ya están... No, no, igual nosotros logramos abstraernos, pero como dice eso, también para la gente que quiere escuchar el cuento, porque es un cuento en definitiva la obra. Si te perdés una parte, por ahí quedan muy zapateros. ¿Qué fue lo más ridículo, absurdo, insólito que les pasó estando actuando con alguna persona o el público de un teatro? ¿El otro día? Ah, bueno. Pensé que en esta función en particular. No, no, en general. El teléfono sonando, teléfono sonando. Teléfono sonando, no, pero una señora que dijo el otro día, en el medio de un silencio... No se escucha nada, el sonido es una mierda. Aparte una voz de viejita. En la calle estaba. Te fue la sacaron del teatro porque... Era justo cuando no hablaba nadie. Fue, fue, sí, sí, sí. Ah. Tenés razón. En una pausa. Es como aquel que fue a ver a Marcel Marzó y dijo, ¡no se escucha! Gudiale, Gudiale. Gudiale, Gudiale. Bueno, a ver, se van, bueno, hoy se van hoy después de la función. No, mañana, mañana. Mañana se van, ¿se quedan esta noche? Sí. Entonces, esta noche sí, van. ¿Qué hay este, Gudiale? Domingo, ¿qué me recomendás? Yo estoy a la vuelta de donde estás vos. Me tocame un timbre y yo te voy. ¿Vos sabés qué? Me van a esconder al pedo. Decime la hora. Decime, seguro. Por favor, te pido. Luciano, estoy pensando, domingo de noche, alguna cosita podés encontrar, pero no somos como Buenos Aires que tiene noche fuerte todos los días. Yo aparte me hago el salidor y no salgo, claro. Yo me voy a dormir primero que todo. Las funciones a las 7, a las 9 y cuarto, listo. Claro. Sí, me hago el canchero porque garpa, nada más. Se levanta muy temprano. Sí, me levanta muy temprano. Hoy a las 19 horas en el Teatro Metro, quedan entradas, algunas quedan, no se lo pierdan. Sí, por suerte sí. Y es la última función. ¿Y se compran? ¿El ticantén? No, el retiquet. 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 Nos vamos a Neuquén y de ahí a hacer temporada Mar del Plata, así que si los uruguayos se vienen para Mar del Plata en vacaciones de verano, ahí vamos a estar también de martes a domingos para que vengan a disfrutar de la función. Qué lindo. ¿Hace cuánto están preparando la obra y cuándo terminaron? ¿Todo septiembre? Sí, septiembre. Empezamos en septiembre, ¿no? Empezamos en noviembre, septiembre, sí. Sí, mitad de septiembre y todo octubre. Sí, no tuvimos mucho ensayo. Empezamos en Rosario, hicimos Mendoza, después vinimos para acá y hacemos Neuquén. ¿Saben que Luis estuvo ensayando para una obra de teatro casi dos años y medio? ¿Dos años y medio ensayando? Sí, no, no, nosotros lo que yo a veces hago de actor también, hicimos Forever Jan, en Argentina, está creo, todavía en cartel. Y nosotros estábamos ensayando y arrancó la pandemia. ¡Oh! Entonces, además fue cómico porque el día que acá explotó todo, estábamos ensayando, obvio, todos sin celulares. Y en un momento parábamos y como siempre, agarra el celular a ver si está todo bien. Y empezamos a ver cosas raras, ¿viste? Gente con el carro lleno de papel higiénico saliendo de los supermercados. No, claro. Y uno del elenco dijo, chicos, creo que está pasando algo afuera. Todo lo que en Argentina ya había pasado, a nosotros lo llegó una semana, diez días después. Y ahí estuvimos, intermitentemente ensayando durante dos años. La cuarentena para ustedes duró menos igual, ¿no? Fue más corta. Sí, no tuvimos. Fue distinta porque ustedes tuvieron encierro, nosotros no. Nosotros no teníamos que quedar. Era precaución, era salir lo menos posible, mucho teletrabajo, pero no era que, no podía salir. Qué bueno que lo pudieron manejar así también. También, digo, es menos gente para manejar, digo, la organización del país, ¿no? No, por supuesto, no había espectáculos públicos, no había... Bueno, pero tiene que ver con esto, que la gente tenga tanta ganas de venir al teatro o a cualquier espectáculo público, sea que toque una banda, lo que sea. O sea, no sé cómo, pero seguro que todas las pasamos mal. Y esa pequeña libertad que nos choreó este COVID de mierda, la queremos recuperar de alguna forma. Y acá, bueno, esto tiene que ver con eso. Pero no solo la gente que se dedica al arte, sino también al público. Acá, cuando se normalizó, explotó todo. Claro, eso, tal cual. El turismo, todo, todo. Sí, obvio, obvio. Bueno, bienvenido sea. Tengo pocos minutos, nos quedan muy pocos minutos, pero estaría bueno, a ver, cortito, ¿no? Un titular, proyectos personales para lo que queda en el 2022, 2023. El divorcio. Bien. ¿Nathalie? Es que no tengo... No tengo... Estoy enfocado en que esto se coloque y si Dios quiere, la buena mucho con esto. Bárbara. El fin de semana que viene vengo a tocar acá a Uruguay, en la sala del museo. Está buenísimo, estoy recontenta. Hace mucho que no vengo a cantar, así que estoy muy contenta con eso. Y, bueno, con la música, como ya saben. También por lanzar una canción, videoclips y esas cosas. Y después ya me instalo en Mar del Plata, desde el 20 de diciembre hasta marzo. Bien. Carla. ¿Cómo estuve? ¿Te vi conmás? Un genio. Un genio. Yo estoy haciendo ya desde todo este año en la televisión pública allá en la Argentina, Noche de Mente. Un programa que amo muchísimo hacer. Y voy a continuar haciendo en el verano, así que vendré todos los lunes, iré todos los lunes a Buenos Aires a grabar. Bien. Y, por supuesto, enfocadísima en el teatro, que estoy feliz de haber vuelto a actuar. Me encanta, amo que me hayan convocado. Y la obra que estamos haciendo es de lo más lindo que yo he visto y que me ha tocado hacer. Bueno. Así que feliz. Pablo. Tengo una serie para empezar, pero no. El divorcio. El divorcio. No, el divorcio. El divorcio. Mar del Plata. La temporada. Buenos Aires el año que viene. Hay que instalar el divorcio. Sí. ¿Lali? Todavía te queda algún huequito para tatuarte, veo, ¿no? Sí. ¿Qué? Esto es el lado, justamente el lado derecho. ¿Qué? Preparando la valija. No, quiero decirles a todos que Lali es el último domingo previo al viaje a Catar. Igual va más tarde allá. Se va a Catar. Te vas a Catar. Te vas a Catar. Y hoy es viernes. Diez días antes de que arranque el mundial, yo voy a estar en Catar. No sé qué voy a hacer, pero bueno, vamos a intentar. Sí, sabes qué vas a hacer. Pasarla bien. La vas a pasar bien. Yo creo que es como, viste, acá tenemos el 31 de diciembre como la fiesta o la noche de... Diferente a la noche de la nostalgia porque creo que la gente está más feliz por ser el 31 de diciembre. Y en cualquier balneario como que va llegando gente, va llegando gente. Y cada vez que nos acercamos el 31 es divino. 28, 29, 30 de diciembre. El mundial creo que va a ser igual. Vaya llegará el 11 y no va a haber nadie. Pero cada día se va a empezar a sentir un poquito mal. Y cuando arranque el 20 va a ser una fiesta. No conocés Dubái. No conozco nada. ¿Entonces qué me estás diciendo? Vos son lugares que no conocés. Diez días. La vas a flashear. Vas a flashear. Vas a estar. A ver, Luciano. Te digo porque ya estuve en los mundiales. Al margen del turismo, qué divino. Claro. La fiesta del mundial, el ambiente que se refiere al mundial, por lo menos desde la perioda que yo tengo en viaje es la más linda que hay. ¿Vos fuiste a algún mundial? No, ni a Brasil fuera o nada. No, no, no. No, no, no. Están trabajando siempre. Aparte acá es un mundial estrictamente de fútbol. No, y aparte lo bueno que está todo en un... no hay mucho viaje. Bueno, la vamos a pasar bien. Ojalá, ojalá. ¿Querés seguir catado? No, no me estoy cuidando. No, no, pero esto es por los ojos. No, no, pará, dale. Vamos al cierre, lo hacemos. No, está bien. Va a comer la leche, se va a comer tres pedazos. Una cada uno va a comer. ¡Bien! ¡Vamos, Luciano! Así es, de uno. Gracias, gracias. No resisto la presión. Genial. Bueno, muy bien. Espero, bueno, la verdad, espero que estén pasando lindos en Uruguay. Que lo estén tratando bien. Como siempre. El teatro va a estar lleno seguramente en estas horas. Por lo general, la gente que viene a este programa se va del programa con el teatro lleno. ¡Vamos! ¡Vamos! El tipo es un más sanatero, le dicen. Preparen el cartelito, entradas agotadas. Y después quiero invitar otra vez a Pablo, quizás, al programa para debatir a ver qué es uruguayo. ¡No, no! Voy a venir con argumentos y con papeles que demuestren... ¡A Wikipedia! Un graval. La cédula de Borneo, la cédula de Borneo alcanza y yo, marchamos. Me encantan los papeles. Los papeles. Y todavía no me metí con Gardel. ¿Con quién? Con Gardel. Ya te metiste, sí. Tenemos una partida de nacimiento. ¿Viste que para mí lo de París es un uruguayo y un argentino que negociaron? ¡Ja, ja, ja! Seguro. Jodido, jodido, jodido. Mira, vamos a decir que es París. Empatemos. Hay una partida de nacimiento, hay un museo de Gardel en Tacuarembó. Bueno, lo podemos debatir. Es debatible. Extremadamente debatible. El argentino más traído. ¿El qué? El argentino más traído. O inmortal es el grito sagrado. ¡Ah! ¡Apa, opa, opa! Bueno. Y ahora se viene el mundial. ¿Qué vas a hacer? Ah, es difícil eso. ¡Qué difícil! Por supuesto que hincho por Uruguay. Si queda afuera Uruguay, Argentina. Bueno, decíamos con Luciano el otro día que si hay que elegir otra selección, elegimos Uruguay. ¡Claro! Bueno, mi hijo es medio uruguayo. ¿Cómo medio uruguayo? María Carambula es uruguaya. ¡Ah, seguro! ¡Claro! 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 ¿Querés que te metes algo, Pablo? En Uruguay se divide un poco la opinión. Total. Pero te diría que se divide principalmente en esto. Los amantes de Messi, si Uruguay queda afuera, quieren que lo gane Messi. Obviamente. Pero hay muchos que no quieren que lo gane Argentina por lo que sería el periodismo deportivo argentino. ¿Eligen Brasil antes que Argentina? No, no. Es como que nos pega menos. Nos enteramos menos de todo el revuelo que se genera. No hay que ponerse... Estoy hablando en general, eh. Estoy hablando en general. Si me vas a elegir a mí, si Uruguay no lo gana, que lo gane Marruecos igual. Yo quiero decir... Ni enterarme. Bien, yo quiero decir algo. No, yo quiero decir de este lado. Resisto el archivo porque lo dije sin ningún argentino adelante. ¿Ves que en otro programa? Yo prefiero Argentina toda la vida. A ver. Y creo que en el fondo del corazón, del corazóncito, todos los orgullos queremos que digan. Si no es Uruguay... Te digo, si no está Argentina y no está Uruguay, quiero que sea Brasil. Mira, te digo más. ¿Verdad? Ya no me... Sí, porque yo no tengo esta cosa futbolera. Sí, pero son muy babosas. No importa, pero juegan un jogo bonito. De verdad, hay algo que tiene que ver con el ABC del fútbol. Antes que Alemania prefiero que lo gane Brasil. Entonces a eso voy. ¿Entendés? Yo sí, sí. Bueno, como dijo Valdano, el Mundial son tantos equipos y los alemanes. Dijo Valdano una vez. Dale, vamos. Bueno, arriba. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Espero que sea. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Despedimos al querido Lali Sonsol que se nos va para Qatar. Vamos a estar unas semanitas tranquilos, contentos, felices. Me vas a extrañar igual. El divorcio por Red Ticket, las entradas. Dale, hoy a las 19 horas, ahí estamos viendo imágenes. En el Teatro Metro, no te lo pierdas. Última función. Dale, porque siguen la gira por Neuquén y unos cuantos lados. Y después Mar del Plata eventualmente. Y después. Buen viaje. Gracias. Ustedes también, buena función y buen viaje. Muchas gracias. Un clavo, son sus clavos. Los voy a extrañar. Chau, el domingo que viene no está Lali, pero vamos a decir, vamos arriba. ¡Que es domingo! Chau, nos vemos.